A 48 horas de la muerte del joven artista callejero en Panguipulli, poco a poco se van conociendo nuevos antecedentes, justo el día previo a la formalización del carabinero detenido por el homicidio de Francisco Martínez Romero. Antecedentes que se dieron a conocer luego de que una de las hermanas del joven malabarista recibiera una mochila con las pertenencias de Martínez, entre las cuales se encuentran los sables que utilizaba para sus shows de malabarismo, objetos que fueron entregados por una mujer, quien ahora será investigada para descubrir por qué ella tenía la mochila. Esto fue lo que la hermana de Francisco entregó a la brigada investigadora del crimen de Puente Alto por consejo de su abogado, tres sables con un largo total de 63,5 centímetros. Los sables eran enviados hasta el laboratorio de criminalística en la región de Los Ríos para periciar si efectivamente eran los que ocupaba Francisco. Se los traje por respeto a ustedes, por el amor que le entregaron, que me lo dejen llevar, porque también lo está esperando su gente yo. Por favor, gracias por todo. Ella es Lisset Martínez, una de las cuatro hermanas de Francisco, quien decidió llevar el cuerpo de su hermano hasta Panguipulli para que fuera despedido por las personas que llegaron hasta el lugar para prestar apoyo a la familia. Seis de la mañana y comenzaba también el movimiento en Puente Alto, donde llegó Lisset con el féretro para así comenzar con el velorio. Y conocí a este niño Francisco desde siempre, un niño muy tranquilo, educado, un niño no violento. Nos conocimos desde chico, de cuando llegamos acá, 26 años, la verdad que todo esto ha sido muy duro y muy penoso. Él era un niño muy cordial, muy livianito de sangre, muy simpático y muy, muy respetuoso. Así lo recuerdan los vecinos de la población San Miguel I, donde nació y creció. Un velorio que hasta el cierre de esta nota aún se mantiene y que durante esta jornada recibió visitas tanto de familiares, amigos y artistas nacionales. Conversar con las familias, eso, reconfortarla y cantar un poco, sobre todo para dulcificar un momento tan duro. El funeral de Francisco se llevará a cabo durante la mañana de este lunes, momento en el que será trasladado en caravana hasta el cementerio El Prado, en la comuna de La Florida. En lo que respecta a la lista judicial, este lunes será formalizado en Valdivia al carabinero imputado por el hecho, formalización que debiera concretarse al mediodía.